Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Las esperanzas que suscitaron las independencias de los países africanos... ...en el tercer cuarto del siglo XX se vieron bien pronto defraudadas. Florecieron los regímenes corruptos, no pocas veces genocidas... ...que desembocaron en dictaduras tribales con frecuencia crueles y despóticas. En la larga lista de líderes africanos que dirigieron los destinos de sus pueblos... ...en Zimbabue, en la antigua Rhodesia, se encuentra el nombre de Robert Mugabe. Durante 37 años, Robert Mugabe dirigió con determinación la política de Zimbabue... ...el país que había sido hasta entonces la colonia británica de Rhodesia del Sur. Mugabe se formó como profesor de primaria en Rhodesia... ...y más tarde obtuvo el título de economista mientras cumplía una condena de 10 años. Entre tanto, Rhodesia se independizaba de Gran Bretaña... ...aunque el régimen de Salisbury no era reconocido internacionalmente... ...por su sistema racista de apartheid... ...lo que facilitó la labor de la Unión Popular Africana de Zimbabue... ...el partido de la mayoría negra. A comienzos de los 60, Mugabe fue detenido en dos ocasiones... ...y huyó a Tanzania. Allí organizó una formación más radical, la Unión Nacional Africana de Zimbabue... ...pero en su regreso a Rhodesia, fue condenado por sus actividades clandestinas. Fue entonces cuando Ian Smith se independizó del Reino Unido. Tras salir de la cárcel, Mugabe creó una organización terrorista... ...el Ejército de Liberación Nacional Africana de Zimbabue... ...para lo que recabó el apoyo de potencias comunistas... ...como China y Corea del Norte. Mugabe alcanzó la fuerza suficiente... ...como para detener el proceso de cesión del poder que en 1978... ...Ian Smith estaba pactando... ...para forzar una entrega incondicional de este a la población negra. El partido de Mugabe obtuvo una holgada mayoría absoluta... ...cuando se produjeron las primeras elecciones... ...en las que la población negra votaba en igualdad de condiciones. Aunque aparentemente Mugabe se presentaba como un radical... ...contra el poder blanco racista... ...lo cierto es que desde el momento en que llegó al poder en 1980... ...pactó con la minoría blanca... ...ya que eran los grandes propietarios de tierras... ...y la agricultura constituía la base económica del país. Gran Bretaña aprovechó para imponerle un régimen parlamentario... ...multipartidista que sus aliados comunistas deseaban evitar. En los primeros años el régimen de Mugabe intentó llevar a cabo... ...una serie de reformas sociales muy urgentes... ...en el ámbito de la educación y de la salud... ...y de la diferencia entre sexos. Pero al mismo tiempo Mugabe desarrolló desde el principio... ...una guerra étnica entre los shonas y los emdébeles... ...en la que unos 30.000 civiles fueron asesinados. La guerra terminó en diciembre de 1987 y Mugabe lo aprovechó... ...para reforzar el presidencialismo del país... ...al tiempo que adjuraba el socialismo de partido único. Entre tanto insistía en que los blancos permanecieran en el país. Desde comienzos de la década de los 90... ...tuvo que plegarse a las políticas impuestas... ...por los organismos internacionales. La degradación llegó al punto de que a comienzos del año 2000... ...los antiguos combatientes negros por la independencia... ...se lanzaron a una campaña de ocupación de las tierras... ...y asesinato de los granjeros blancos... ...apoyada por Mugabe... ...que condujo a una reforma agraria... ...que le valió la condena de la Unión Europea... ...y de Estados Unidos. Desde 2008 el caos adueñó de Zimbabue... ...la inflación se desbocó hasta alcanzar alturas incalculables... ...el paro llegó al 80%... ...mientras Mugabe gastaba enormes sumas... ...en suntuosas celebraciones. Aunque Mugabe siguió ganando elecciones... ...las purgas que desató en 2017... ...le costaron el poder... ...al provocar la actuación del ejército... ...el 14 de noviembre de ese año... ...sin embargo, fue respetado por el nuevo gobierno... ...viviendo en Arare... ...hasta que tuvo que desplazarse a Singapur... ...para un tratamiento de salud... ...donde murió el 6 de septiembre de 2019. Nos acompaña un asiduo... ...don Eduardo Ford, al que le damos de nuevo la bienvenida a Tiempos Modernos... ...gracias, un gusto. ...para hablar de Robert Mugabe... ...un personaje verdaderamente oscuro en muchas de sus facetas... ...pero un personaje que empezó su carrera... ...de un modo todo lo contrario, de un modo muy brillante... ...terminó, sin embargo, desplazado por su propio ejército... ...y lo hizo porque intentó... ...en fin, asegurar una sucesión casi familiar... ...al proponer a su mujer como vicepresidente... ...y entonces el vicepresidente Nangawa... ...hizo que el ejército se sublevase contra él, ¿no? ...no obstante, bueno, fue todo un poco una especie de ópera bufa... ...porque le desplazan del poder... ...pero no proceden contra él en lo personal... ...y él sigue viviendo en Harare, en un complejo para millonarios. Sí, la caída de Mugabe se produce precisamente por eso... ...porque, digamos que su entorno... ...que en su momento lo había apoyado... ...ya lo tenía como una figura totalmente desprestigiada... ...y parece un chiste el nombramiento de su mujer como sucesora... ...porque la mujer Grace... ...si él era una figura desprestigiada, ella mucho más... ...una mujer que incluso estuvo acusada de tráfico de diamantes... ...por informes que subió a la red Wikileaks... ...tráfico de diamantes, terrorismo, financiación ilegal... ...incluso está la anécdota de... ...que tenía un palacio que costó unos 50 millones de dólares... ...que se llamaba como la casa de Elvis Presley, Graceland... ...porque ella se llamaba Grace... ...entonces, evidentemente, el ejército no lo pudo aceptar... ...y en parte a eso se debió la caída de Mugabe. Sin embargo, es verdad que en los primeros años... ...Mugabe, por causa de su papel en la independencia de Zimbabue... ...fue un hombre extraordinariamente popular. Mugabe, en un principio... ...esto me hace acordar al programa en el que hablamos de Idi Amin... ...Mugabe quiso ser un intelectual panafricanista... ...como en la línea de Nyerere en Tanzania... ...incluso Nasser en Egipto... ...o el propio Lumumba en el Congo... ...pero él decía ser un discípulo de Kwanekrumah de Ghana... ...el gran padre de África... ...y no lo era para nada. Ya digo, como cuando hablamos de Idi Amin... ...era el típico sinvergüenza medrador... ...que en la caída de la presencia de las potencias occidentales en África... ...lo único que quiso hacer fue obtener ganancias personales, poder... ...y eso queda revelado cuando deja de ser un instrumento... ...más o menos útil para las potencias excolonialistas. Sí, lo que pasa es que al contrario que otros personajes... ...Mugabe es un político y es un... ...bueno, y no un guerrillero porque no se dedicó a esos ministerios personalmente... ...aunque formó una organización que sí lo hacía... ...pero era un hombre brillante en ciertos aspectos... ...sobre todo comparado, en fin, con la situación en que se vivía... ...entonces en su país por parte sobre todo de la población negra... ...y tenía un cierto tirón, digamos, entre los suyos, ¿no? Era un hombre inteligente, era un hombre astuto sobre todo... ...que supo relacionarse, la figura a tener en cuenta en la vida de Mugabe es... ...Yoshua Nkomo, que fue su vicepresidente... ...él era el auténtico ideólogo del ZANU, por las islas en inglés... ...de la Unión Nacional Africana de Zimbabue... ...pero sí, sí, es cierto lo que decís... ...claramente Mugabe era una persona analítica... ...que sabía lo que quería, que tenía un gran control carismático... ...de la población y no por nada se mantuvo tantas décadas en el poder. Era al principio, se presenta, también por necesidades del acceso al poder... ...como un radical de la población negra, como un radical contra los blancos... ...pero a la vez está pidiendo, al mismo tiempo, a comienzos de los años 80... ...a los granjeros blancos que se queden. Y de hecho, al principio, Zimbabue, la antigua Rhodesia, Rhodesia del Sur... ...recordemos que la del norte era Zambia, para... ...en fin, todo aquello constituía Rhodesia, bien, pues se convierte... ...en un país exportador de cereales y de tabaco, por ejemplo. Es decir, que al principio las cosas fueron bien en cuanto a que se aseguró... ...una situación estable y de seguridad para los granjeros blancos. Claro, volvemos a lo anterior. Mugabe era un hombre inteligente y él sabía que la población negra... ...por las condiciones de vida que había tenido durante los siglos precedentes... ...no tenía ni la capacidad intelectual, ni la inteligencia suficiente... ...como para mantener un tejido industrial, agropecuario, etcétera... ...como el que el nuevo país iba a necesitar. Por eso le pidió a la comunidad blanca que no se fuera de Zimbabue. Luego la situación evolucionó con una cierta rapidez y se produjeron algunos hechos... ...en fin, cuando menos curiosos. Por ejemplo, los billetes de Zimbabue tenían fecha de caducidad. Es decir, los billetes se podían utilizar hasta un determinado día. A partir de ahí el billete no valía nada. La verdad es que llegó un momento en que antes de esa fecha tampoco valían nada... ...porque la inflación fue algo absolutamente desmesurado. Cuando empieza, que hablaremos a continuación seguramente de esto... ...cuando empieza la persecución a la minoría blanca... ...que se produce una inmigración masiva a Sudáfrica... ...la economía de Zimbabue cae en picado, claramente. La moneda de Zimbabue, que hoy en día ya cambió cuatro veces de nombre... ...pero sigue siendo el dólar de Zimbabue, estaba entre las más devaluadas del continente. Creo que junto a la cuacha de Malawi valían millones para tener un dólar o un euro. Hoy en día creo que está en 400 dólares de Zimbabue, un euro. Pero es una moneda que no tiene ningún tipo de relevancia. Y el paro a la vez también llegó a ser del 80%. En África el paro es muy alto, en todo el continente, sobre todo en la parte negra, subsahariana. Pero desde luego lo de Rhodesia era de auténticos récords. Sí, porque además estamos hablando de un país con muchas riquezas naturales... ...pero con una economía totalmente destrozada, con un tejido industrial inexistente. O repetir la palabra, una economía de subsistencia, básicamente. Agricultura, con granjas, con una cierta minería monopolizada, como suele suceder, por las élites del país. Y una situación insostenible. Los antiguos combatientes negros fueron quienes básicamente llevaron a cabo la campaña contra los colonos blancos... ...contra los ya granjeros blancos, porque han sido colonos en el pasado más remoto. Y Mugabe nunca ocultó que él impulsaba esa campaña. Incluso en conferencias y en comparecencias públicas lo reconoció en la radio y en la televisión. Que los granjeros blancos tenían que portarse bien, porque si no, claro, no era extraño lo que les estaba pasando. Llama la atención porque efectivamente el descenso del nivel del país, el descenso económico abrupto, podríamos decir... ...efectivamente estaba ligado a esa desaparición de los granjeros blancos. Si eso es así, ¿por qué Mugabe da ese paso? Ciertamente se le estaba obligando, digamos, por parte de aquellos viejos revolucionarios que aspiraban a quedarse con esas tierras... ...pero él no quiso poner fin a esa situación. Al contrario, como digo, la impulsó. ¿Era reo de alguna manera de aquellos activistas o exactivistas negros? Sí, claramente cuando la vieja guardia, por llamarlo de alguna manera, lo presiona para provocar la expulsión, la persecución, el asesinato... ...y la expulsión, básicamente, de la minoría blanca, de los granjeros, de los antiguos granjeros británicos... ...lo que se produce es eso, un cambio radical en sus políticas. Y él, como era un hombre inteligente, evidentemente se vio presa de los hechos. Pero él sabía que sin la población blanca, digamos, mano de obra calificada, el país no tendría ningún tipo de futuro. Quizá esperaba que se hiciera efectivo el apoyo de sus aliados internacionales, sobre todo en los últimos años China y Venezuela... ...pero era difícil, porque, por ejemplo, China no podía acceder con facilidad a Zimbabue por el simple hecho de que Zimbabue no tiene acceso al mar, no tiene costas. Y los países limítrofes de Zimbabue no facilitaron en ningún momento el desembarco de productos chinos para enviarlos a productos... ...bueno, entre los que se encuentran las armas, por cierto, básicamente, para llevarlos a Zimbabue, ¿no? Bueno, es que conviene recordar que en los últimos años Zimbabue se ha convertido en un país paria en ese sentido. Con lo cual, los países africanos que quieren tener un devenir un poco más serio en las relaciones internacionales... ...comienzan a desinteresarse por lo que ocurra en, digamos, en el feudo de Mugabe. De hecho, Mugabe, que gustaba de presentarse como un revolucionario negro, como ya dijimos antes... ...llega a ser repudiado por Desmond Tutu, el obispo sudafricano, que dice que es la cara del África que tiene que quedar atrás. Entonces, es evidente que ningún país va a dejar que, por más que sea China, lleguen recursos para permitir que Mugabe se reafirme en el poder. La generalización de la violencia en el caso de los ataques contra los granjeros blancos tampoco era, en cuanto a la propia violencia, una novedad. Porque en épocas anteriores Mugabe había desatado una auténtica guerra que podemos considerar de limpieza étnica entre los distintos grupos tribales de Zimbabue. Sí, incluso hay documentos desclasificados de la diplomacia del Reino Unido que afirman que, y acá tenemos que volver a un tema anterior, muchos de estos sátrapas africanos, por su propia conveniencia, saltaban del apoyo de Occidente al apoyo de las potencias comunistas, según fuera la circunstancia. Y Mugabe, decíamos, sí, facilitó y propició el enfrentamiento entre los de Vélez y los Sosa. Y, como decía, hay documentos de la diplomacia británica que dicen que la diplomacia británica nada hizo por detener eso pudiendo haberlo hecho, porque Mugabe era una persona que le servía en ese momento incluso como freno a la Unión Soviética. Luego se reproduciría eso, en muchos casos, entre otros el más conocido, el de Ruanda, por ejemplo, que no ha sido un hecho aislado ni muchísimo menos. Bueno, no obstante, Mugabe no estaba exento de cualidades, como hemos dicho anteriormente, y fue un hombre lo suficientemente hábil como para torpedear los intentos de Ian Smith de salir de Rhodesia, antes de convertirse en Zimbabue, mediante un pacto con la población negra y una cesión paulatina del poder, donde los blancos preservasen una parte del poder político. Ciertamente lo hicieron con el poder económico, pero no con el poder político. Y eso se debe, sobre todo, a los acuerdos de Lancaster, se debe, sobre todo, a la habilidad de Mugabe, que subió a tensionar también la situación y a sus propios partidarios para que no aceptaran esa situación. Sí, porque los acuerdos de Lancaster, digamos que pronto se convirtieron en papel mojado, porque la situación era, como dijimos, insostenible, y Ian Smith no tenía capacidad de desarrollar ningún tipo de contraataque diplomático, ya que la Rhodesia, independiente, unilateralmente, no tenía reconocimiento internacional, tenía el repudio de todas las potencias europeas. Entonces, Mugabe consiguió que con la política de un hombre, un voto, pasara el poder a la mayoría negra, un poco lo que pasó en Sudáfrica. Hay un aspecto particularmente polémico en los últimos años de su mandato, y fue la política, digamos, activamente contraria a los intereses del lobby LGTBI, al reconocimiento de las uniones homosexuales y de la propia existencia de la homosexualidad como tal. Es curioso porque Mugabe tenía una formación originalmente cristiana muy clara, digamos, muy enraizada en su personalidad y evolucionó hacia un cierto marxismo, bueno, muy de conveniencia como sucedió en todo el África Negra en realidad, porque se veía como una especie de camino hacia la modernización, pero en definitiva, en los últimos años, como decimos, fue muy activo en esa lucha contra la igualdad o los derechos de los colectivos homosexuales fundamentalmente. Sí, él tuvo una educación cristiana, pero por una pelea del padre con los jesuitas de la aldea fueron expulsados, así que quedará por el momento el análisis freudiano de lo que eso pudo suponer en la carrera política de Mugabe, pero sí, como decías, los homosexuales estaban perseguidos furibundamente. De forma pública, quiero decir que él hizo bandera de eso. No solo el Código Penal castigaba con prisión y la sodomía del sexo entre hombres, sino que Mugabe en años ya tan avanzados como en 1995, en conferencias públicas, hablaba de que el sexo entre hombres y hombres, o mujeres y mujeres, entre homosexuales y lesbianas, era antinatural y era antiafricano, llegó a decir, sea lo que sea eso. Pero llegó a hablar incluso de vergüenza, de que en África se produjeran actitudes contrarias a la naturaleza y a la cultura occidental. Es curioso porque las elecciones, en el caso de Zimbabue, como en otros muchos casos en África, por no decir en casi todos, fueron sistemáticamente fraudulentas, a pesar de que probablemente Mugabe tampoco necesitaba durante una gran parte de su mandato que lo fueran. No obstante, por asegurarse los mecanismos del poder, lo fueron. Sin embargo, muchas de ellas fueron avaladas por la Organización para la Unidad Africana, es decir, que tuvo un cierto respaldo internacional dentro de la propia África. Su africanismo, su panafricanismo, también demagógico evidentemente en muchos extremos, le rindió buenos resultados. Sí, porque Mugabe durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX fue una figura de relevancia en África, una figura de consulta, como pudo haber sido hasta su caída Muammar Gaddafi, que entre paréntesis fue el que compró el palacio de los Mugabe cuando hubo que ponerlo en venta. Pero decíamos, sí, él durante mucho tiempo tuvo una imagen incluso como de anciano respetable y de consulta, claramente. Coincido en que probablemente ni siquiera hubiera necesitado el fraude, porque la población de Zimbabue, como suele usar, no conocía otra cosa, así que es improbable que él perdiera unas elecciones. Exactamente. Llama la atención, como hemos dicho al principio, el hecho de que una vez desplazado del poder por el ejército, él pudo vivir tranquilamente en Harare, en la antigua Silesbury, y se marcha a Singapur, pero no exiliado, sino para ser tratado de una enfermedad de la que finalmente muere hace escasamente un mes, a principios de septiembre de este año 2019. Sí, ahí volvemos a la comparación con otros casos. Evidentemente, el mecanismo político en los países africanos es un fenómeno muy complejo, pero lo que se desprende de esto es que cuando a estos autócratas se los retira el poder sin intervención de fuerzas extranjeras o de coaliciones internacionales, se los deja morir en paz en el extranjero o en algún país limítrofe, y normalmente conservando incluso bienes y demás. El caso de Mugabe es este. Hasta su vicepresidente dijo que era una figura esencial en la historia de la nación, en lo cual tiene razón, esencial, se interprete como se quiera, y en fin, su muerte ha sido acogida con dolor público y oficial, no ha sido motivo de grandes celebraciones en sentido lúdico, de alegrarse de su muerte. Llama la atención en cualquier caso que ese vicepresidente que había sido desplazado en origen para que la mujer ocupara su puesto, sin embargo, terminase así. Sí, además lo que suele suceder luego es que al perder el poder estas personas que conducían el país con una mano de hierro, pero que mantenían un cierto orden, el paso del tiempo provoca una cierta nostalgia de un orden que ya no existe ante la anarquía generalizada que suele sobrevenir. Así es. Don Eduardo Ford, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, le agradecemos que haya vuelto por tiempos modernos y que lo haga en futuras y sucesivas ocasiones, y a todos ustedes igualmente muchísimas gracias por estar ahí un día tras otro y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.